Hola amigos de YouTube, yo soy José Díaz y bienvenido una vez más a nuestro canal. Bueno amigos, el día de hoy estaremos conociendo la ciudad heroica de Tacna que está en frontera con Chile y allá más adelante está la ciudad. Espero les guste, cuídense. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos, este vendría siendo el paseo de las aguas en la ciudad heroica de Tacna que vendría siendo en la avenida principal Leguía. Como pueden apreciar, acá tenemos un ferrocarril que estaría ya en la parte de atrás y le dicen el paseo de las aguas porque allá al fondo, por donde va la señora, no se logra ver, están unas fuentes que hacen chorros y cosas, pero ahorita no están funcionando para evitar el aglomeramiento. Bueno amigos, estaremos continuando por la ciudad para conocer otras partes. Gracias. 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 No olviden suscribirse, dejar su like y hasta un próximo video. Gracias. 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 Gracias.